La donación de modernos equipos vitales para la atención de emergencias se constituye en un regalo a la comunidad que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto hace en su aniversario número 61. Una máquina de cintura marca INO modelo 2017, capacidad de 700 galones de agua, bomba de alta presión, es un vehículo moderno el cual se va a hacer entrega por parte del Cuerpo de Bomberos y la Alcaldía de Pasto que confinanció este proyecto a la ciudad de Pasto, a nuestro municipio para atender emergencias de incendios estructurales. La idea es que la entidad bomberil esté bien equipada para mejorar y optimizar el servicio que presta la comunidad. Ese equipo tiene una inversión completa con equipos de 450 millones de pesos.